Me encuentro en la ciudad de Chihuahua, capital del Estado Amónimo, en México. En este episodio veremos cómo es un día en la vida de una asesora inmobiliaria, desde el inicio de la jornada laboral hasta que termina. Para ello voy a reunirme con Ana Rodríguez. Tiene 27 años, es de Chihuahua y trabaja como asesora inmobiliaria para Totem Grupo Inmobiliario. ¿Dónde vamos? Vamos a la notaría 11. Voy a llevar un expediente para que me lo dictamine y ya poder agendar la firma de las escrituras de una casa. ¿A qué hora comienzas tu jornada laboral? Por lo general empiezo a las 9 de la mañana. A veces, pues incluso antes, si necesito ir a hacer algún trámite o que tengo alguna cita, pues antes, ¿no? Pero pues, por lo general a las 9. Pero, o sea, creo que podría considerarse que la comienzo antes porque a las 7 y media, por lo general, todos los días, siempre estoy publicando parte del catálogo en redes sociales, en especial en Facebook, porque en Facebook hay mucho mercado, entonces, pues si me enfoco en tempranito, estar publicando. ¿Tienes un horario de salida? Tampoco. No tenemos horario tampoco de salida porque como nos basamos en citas, entonces a veces puedes tener tu última cita a las 5 de la tarde, otras veces a las 7. Las 7 es lo más tarde que yo me manejo por seguridad y pues porque también cuando se muestra una casa, pues sí se debe de procurar tener la iluminación ideal, ¿no? Entonces, ya muy tarde, pues sí, no conviene mucho. Ya llegamos a la notaría 11, ya veo que ahí está mi gerente esperándome, entonces pues vamos a entregar el expediente. Antes de llegar a la oficina, vamos a llegar por un café. Necesito activar mi cerebro. Me da un cappuccino, ¿no? Gracias. Una vez hecha su tarea en la notaría, Ana se dirigió a por un café para comenzar el día con energía y ahora vemos que se dispone a ir a la oficina, la cual está ubicada a 15 minutos aproximadamente en coche desde su casa y a otros 15 minutos de la notaría. Se trata de un edificio co-working donde operan otras empresas aparte de la inmobiliaria para la cual trabaja, tales como ingenierías, bufetes de abogados o agencias de diseño gráfico, entre otras. Una vez ya adentro, vemos que tiene muchos documentos encima de la mesa, así que vamos a preguntarle qué está haciendo. Ahorita estoy ya dejando el expediente listo, esta es para una propiedad que se vendió por medio de crédito Infonavit, entonces hay un lineamiento que tenemos que seguir. Ahorita estoy revisando todos los documentos, que todo esté en orden y pues dejándolo ya todo listo para la siguiente semana llevarlo a Infonavit y pues que ya quede ingresado. Como podemos ver, ya ha acabado y se dispone a abandonar la oficina. ¿Dónde vamos ahora? Vamos a tomar unas fotos para una casa que nos dieron para vender y pues aquí ya vengo con el fotógrafo que nos apoya. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Daniel Juárez y yo soy el fotógrafo profesional de la inmobiliaria, entonces ahorita vamos a una casa a tomar fotos para publicarlo en las redes sociales, Instagram y Facebook. Para llegar a la casa en la cual se disponen a tomar las fotos, Ana ha tenido que conducir 10 minutos para llegar hasta allí. Por lo que veo, tiene un trabajo en el cual depende mucho de su coche, pues es una ciudad muy grande donde las distancias son muy largas para hacerlas caminando, teniendo en cuenta que solo hay autobús como transporte público y aún así no te da acceso a todas las partes de la ciudad. La casa está ubicada en un fraccionamiento privado en una zona residencial de alta plusvalía, dentro de la misma ciudad. Para acceder al fraccionamiento, ha tenido que mostrar su credencial de asesora inmobiliaria, dejar sus datos personales, así como los datos de su coche. Una vez adentro, y mientras Dani, el fotógrafo, toma las fotos correspondientes, aprovecharé para hacerle unas preguntas a Ana. Cada vez que toman fotos a las casas, tienes que venir tú también. No es necesario. A veces solamente le mandamos la dirección y toda la información, todos los detalles a Dani, que es el que nos toma las fotos, y pues ya él viene solo. En esta ocasión sí lo acompañé porque la casa está sola, entonces para abrirle y todo eso. Después de tomar las fotos, ¿qué es lo que hace? Después de que Dani toma las fotos, se las enviamos a la chica que nos apoya en la oficina, a Janet, y ella es la que se encarga de subirlo a las plataformas, tenemos plataformas de pagos, donde anunciamos todas las casas que tenemos en nuestro catálogo. También para hacer promociones en Facebook, anuncios pagados, Instagram, las utilizamos para promocionar la propiedad en todas las redes sociales. Ya ha finalizado la sesión de fotos y después de dejar a Dani de vuelta en la oficina, Ana aprovecha un pequeño hueco que tiene para ir a comer. A las 4, tiene una cita con unos clientes para mostrarles unos terrenos. Como tiene poco tiempo antes de llegar a la cita, se dirige a un restaurante para comer algo rápido e irse. Cuando está todo el día a la oficina, suele llevarse comida de su casa, o incluso a veces con sus compañeros hacen un take away. Pero hoy, como podemos comprobar, no es el caso. Vemos que ha decidido comer en un restaurante donde sirven bolas de arroz. En su caso, servidas con pepino, surimi, aguacate, queso estilo Filadelfia y gambas. Todo esto bañado en salsas de anguila y chipotle. Una vez acabada de comer, Ana se dispone a ir a la cita que tiene a las 4 para mostrar los terrenos a los futuros clientes. Es una pareja joven que está mirando varias opciones en la ciudad para invertir en su futuro. Como no es una decisión fácil, Ana les muestra distintas alternativas disponibles que tiene en su catálogo acorde al presupuesto y requerimiento de los clientes. ¿Qué tal ha ido? ¿Les han gustado? Nos fue muy bien, afortunadamente sí, sí les han gustado mucho las opciones. Nos hemos estado enfocando en ofrecerles terrenos que tengan muy buena oportunidad de inversión y que además estén muy bien ubicados, o sea, que tengan bonita vista de frente hacia atrás. Entonces estamos todavía buscando opciones que se asemejen a eso para que ellos ya puedan decidir y ya posteriormente concretar la venta. Cuatro veces por semana, aunque dependiendo de las citas y reuniones que puedan surgir durante el día, se dedica al finalizar todas estas a ir por distintas zonas de la ciudad a captar casas en venta para añadir a su catálogo y tener así más inventario para mostrar a sus clientes. Mientras vamos en coche, aprovecharé para hacerle algunas preguntas. ¿Puedes contarme alguna mala experiencia que hayas tenido alguna vez con algún cliente, ya sea un comprador o un vendedor? Sí, creo que hasta ahorita mis peores experiencias han sido que los clientes no lleguen a las citas. Me pasó una vez, por ejemplo, que yo siempre reconfirmo las citas no sé, unas horas antes de la cita o si es temprano, pues las confirmo en la mañana, dependiendo. Y entonces hablé con el cliente, me la confirmó y todo. Y a la hora de ya llegar a la casa que le iba a mostrar, no estaba. Entonces, pues le marcaba y le marcaba y no me contestaba. Y pues así quedó. Afortunadamente era una casa de muestra en un fraccionamiento, entonces no había un dueño como tal a quién quedarle mal, ¿no? Y, este, pues ya en la tarde me marcó, me mandó un mensaje, me dijo que lo disculpara mucho, se había quedado dormido. Entonces, pues así pasa a veces. Otras veces les pasa algo y como no es tan común, pero sí pasa. Y a veces no avisan. Entonces, sí, creo que esas han sido mis peores experiencias. ¿Y alguna discusión que hayas podido tener con algún cliente? Discusiones como tal, no. Pero, pues, cuando te pasan este tipo de situaciones donde tú te comprometes a llevar clientes buenos, perfilados, pues sí. Y después pasan este tipo de situaciones, pues sí tienes que, pues, estarte disculpando con los vendedores, ¿no? Con las personas que te confían su casa para venderlas. Pues, siempre tienes que ser muy sincero y hablar, pues, pues con la verdad siempre. Cuando pasan este tipo de situaciones. ¿Te gusta tu trabajo? La verdad es que sí, sí me ha gustado mucho todo este mundo de bienes raíces. Creo que si lo trabajas bien puedes ganar muy buen dinero, mejor que en cualquier otro trabajo, pero pues sí es, sí es un constante trabajo, o sea, es estar siempre generando citas, siempre estar hablando con clientes, siempre estar buscando propiedades. Lo que más me gusta es que todos los días son diferentes, o sea, no es un trabajo rutinario. Te toca convivir con muchas personas, entonces, pues cada persona tiene un trabajo, tiene una situación diferente. entonces, pues, pues es lo que más me gusta, que no estoy haciendo lo mismo día a día. bueno, bueno, pues ya ahorita con esto terminamos, yo lo que voy a hacer ahorita es llegar a mi casa, voy a llegar a hacer las llamadas de las donas que vimos, para posteriormente agregarlas a nuestro catálogo, y también trabajar con la venta de esas propiedades, y pues por hoy sería todo. Y hasta aquí un día, en la vida de una asesora inmobiliaria. Si os ha gustado, hacedmelo saber en los comentarios, y no dudéis en suscribiros al canal, para más contenido. ¡Gracias!